hola mis amigos en este vídeo voy a mostrarles cómo remodelar un baño paso a paso les voy a ir mostrando en vídeos lo que vamos a hacer acá por ahora vamos a cortar la plomería y a remover la bañera de remover todo lo que haya en las paredes y dejar el área totalmente limpia para planear lo que vamos a hacer acá en este vídeo quiero mostrarles rápidamente el progreso que estamos llevando aquí en el baño más sin embargo me detendré en algunos momentos para explicarles algunos asuntos que pueden ser interesantes como por ejemplo cuando movimos esta ventana hacia el lado derecho y la cerramos con bloques pueden ustedes ver el vídeo los pueden buscar en el canal y de paso suscribirse los que no lo hayan hecho y ahí les mostraré específicamente como lo hicimos también hicimos la plomería enseñé en este vídeo también cómo cortar tubo pvc con un hilo también les recomiendo que vean aquel vídeo pero ahora vamos a concentrarnos en instalar el drywall o panel yeso sé que muchos de ustedes ya estarán familiarizados con estas hojas está de media pulgada de 4 pies de ancho por 8 de alto y sencillamente la cortamos con una cordero una cuchilla para esto aquí les puedo mostrar este truquito donde levantamos el drywall con esa palanca una barra para que llegue bien hasta arriba también colocamos unos clavitos pequeños primero en la hoja listos para que nos hagan la función de tenerla arriba como ven acá ya preparados los clavitos ponemos la hoja de drywall o panel yeso sobre la barra la subimos nos aseguramos que llegue bien hasta el techo y cuando esté lista pues simplemente clavamos ya estos clavitos la sostienen ahí y luego le colocaremos los tornillos ahora quiero mostrarles cómo cortar el drywall y cómo hacer un parche o cómo vamos a colocar un pedazo y voy a colocar esta hoja aquí para hacer el parche digamos entonces voy a ponerle un tornillo aquí arriba esto para que me la sostenga y para poder ilustrar mejor lo que vamos a hacer medimos la necesitamos de 16 pulgadas o como he dicho unos 40 centímetros medimos y marcamos una línea yo la marco así doble un poquito de la cinta de medir y pues ya la paso así bueno ahora vamos a localizar dónde queda la caja de electricidad o el tomacorriente entonces medimos hacemos dos medidas una de hasta acá y la otra que pase hasta el otro lado de la caja cierto transferimos estas medidas a la hoja en la que vamos a realizar en los cortes entonces medimos y localizamos la cajita de electricidad luego vamos de arriba hacia abajo porque arriba está el corte perfecto derecho entonces tomamos otra vez las dos medidas marcamos una y luego vamos a marcar la otra de abajo y dibujamos la cajita ahí lo que tenemos que medir es la caja y no el tomacorriente porque el tomacorriente lo vamos a azafar asegúrense de haber apagado el breaker o quitado la electricidad cuando hagan esto entonces ahora sí sacamos el tomacorriente en este caso es un g5 que se utiliza donde va a ir lavamanos o donde vaya a haber agua cerca bueno ahora sí cortemos la hoja como dije con una cuchilla muy normal rayamos por un lado la quebramos y luego le pasamos la cuchilla bien sea por el frente yo la hago por el frente o pueden voltear la por detrás pero por el frente mire es muy fácil también y ya nos ha quedado esta hoja lista entonces ahora sí cortemos vamos a hacer el vaciado de la cajita de electricidad y veamos que nos quede pues precisa si la hacemos demasiado grande el corte pues es difícil como como arreglar esto verdad entonces asegúrense de que la medida sea pues precisa entonces ahora sí miren lo que va a hacer la voy a poner ahí a través del tomacorriente la ponemos donde va a quedar y luego marco ven esta es la mejor manera así está usted seguro que va a entrar preciso y no tomar la medida aunque se puede hacer también cuando estemos cortando este dragón como en este caso ustedes ven que hay plomería en la parte de abajo pues los tubos van de arriba hacia abajo algunas veces como en esta ocasión entonces tengan cuidado al cortar el dragón se dan cuenta hay que cortarlo poco a poco y asegurarnos de no ir a cortar un cable o la plomería que esté detrás de las paredes que no podamos ver y sobre todo cada que hagan un corte limpien el área y no trabajen encima de la basura que hay bueno listo mis amigos ya está ahora simplemente vamos a colocar los tornillos ven se puede hacer con clavos realmente con clavos para drywall pero yo no lo recomiendo porque estos clavos tienden a salirse cuando hay vibración en la pared aquí tengo las hojas de wonderbol o de hard rock estas son unas hojas de cemento de media pulgada bueno medimos aquí como hicimos con el dragón pero les voy a enseñar cómo cortar esto de una manera simple sin usar pues herramientas eléctricas ni nada veamos tomamos la medida ok 8 tomamos la medida ok 30 perfecto aquí está aquí está es algo así no 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 Gracias por ver el video 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 Ya hay un video donde mostramos Como pusimos esta ventana Y como tapamos la otra Donde va a ir la ducha También hicimos una plomería Pero ahora pasemos a ver cómo y qué utilizamos en las paredes para hacer la terminación Este cemento que ven aquí es un mortero de capa delgada blanco Es el mismo que se usa para la instalación de pisos de cerámica o azulejos Este cemento lo vamos a mezclar con un galón y medio de agua por un múltiplo de 60 libras Lo importante acá es dejar la contextura cremosa Bien cremosa y bien suelta como pueden ver aquí Cuando sacudimos esta herramienta veamos cómo sale Que esté todavía manejable que esté muy dócil muy fácil de esparcir Y es como vamos a hacer la terminación a continuación En alguna parte ustedes van a ver que voy a usar un palustre dentado Esto es porque luego le vamos a hacer una terminación de estuco Donde va la ducha Más sin embargo en estas otras paredes simplemente la vamos a hacer Con este material Yo sé que se usa junk compound o masilla Pero esto no es masilla No se confundan con la masilla Aquí lo voy a hacer de una manera robustica diferente Miren ustedes Primero vamos a cubrir todas las cintas Y que nos quede lo más plano posible Y luego vamos a echarle a toda la pared la terminación Y es muy fácil Les sugiero que lo traten Traten esto en las paredes de drywall Y van a ver cómo les funciona de fácil Es fácil esparcirla por toda la pared Y la terminación aunque no va a tener un terminado perfecto Pero tiene un terminado rústico muy bonito Que al pintar queda muy bien Sobre todo para casas fincas Música 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 Esta decoración que estoy haciendo aquí es simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que se puede hacer con esta clase de material con este cemento Música 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 esta es una ducha muy práctica donde no lleva puerta y simplemente pues lleva estas terminaciones redondeadas y queda muy bonita ok mis amigos no olviden suscribirse regalarme un like y los espero en un próximo vídeo si se esperan hasta el final ahí están los enlaces de los próximos vídeos ah 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 ah